¡Muy buenas a todos! Y bienvenidos a otra parte más de esta grandiosa serie de Doom Esta vez continuamos en el siguiente vídeo El mapa 19, joder macho, me dieron un disparo Pero moríos un poco, joder, me cago en el bicho asqueroso Bueno, recordad que aquí solo van a salir cacodemons en esta parte No se quede abierto Pero seguro que abrirán Bueno, sí, vendrán más cacodemons, claro que sí ¡Cómo no! Hombre, se llama cacofonía No van a salir, yo que sé Ahí muéranse, muéranse Muéranse Ahí está, vale Un momento Ok Que me había salido un mensaje de Matías Que estaba hablando conmigo por Facebook Mientras yo hago este vídeo maravilloso Ahora voy a mandar un rayito para adentro Claro que sí Y otro rayito para adentro Y ahora otro rayito para adentro Vamos ahí Y ¡POW! Mierda Muérase, hombre Muérase usted Muérase usted A ver, aquí va a salir enemigos a cojones De aquellas zonas Seguro Es que me lo huelo Pero no lo jugué Pero lo huelo Porque estoy acostumbrado a jugar Doom Ah, no, mira Sí, sí ¡Buen hombre! Lo que dije yo Bueno Conozco a Doom más por viejo que por otra cosa Muérete, bicho asqueroso Joder, macho Hay más Cacofonías Del infierno El inframundo Y su puta madre, tío Vamos Pues hoy estoy grabando este vídeo Cuando mostraron el Pokémon El Pokémon ¿Cómo se llama este? El Pokémon El Pokémon Escudo Y el Pokémon Rodolfo El Pokémon Rodolfo este No, el Pokémon Escudo Y el Pokémon Espada También minuto nombre de mierda Un poco Un poco diciendo Pero voy a coger el primer nombre Que me salga Ah, un escudo Estuve viendo Juego de Tronos El día anterior O sea Y se pillaron el nombre De Pokémon allí Del puto juego, tío Pillaron Ahí, ahí, ahí Muérete, bicho Ya llevo 41 bichos 41 bichos Menudo nombre 41 bichis Biches Sí Powerbomb tank Bien Mira aquí Así soy un Mira No lo sabía Estas son las Usan el mismo Sprite Que el Metroid Que el Metroid Fusion ¿No ves? Vale Vamos a volvernos normal Sí, puedo volverme en Morphosfera Como en el juego de Metroid original Es maravilloso Este mod es maravilloso Señores Es maravilloso No sabéis lo que os perdéis Si no Ay, no No está cerrado Está cerrado Sí, está cerrado Sí Sí Está cerrado A ver si hay algo por aquí ¿Por ahí habrá algo? No Sí, hay aquí un montón de recuperadores De potencia No ¿Y hay algo por arriba? No No hay nada por arriba Vamos a seguir explorando Pues Estoy un poco cansado Que vengo de trabajar Pero da igual Aquí hay un Había un misil Y es siempre bueno Recordad En Doom Coge todo lo que veáis Todo Todo lo que veáis Para vosotros Señores Porque ¿Por qué es eso? O sea Hostia ¿Un secreto? ¿En serio, tío? ¿Y esto, tío? ¿Un secreto? ¿Por qué? ¿Qué secreto de mierda, no? O sea Un poco mierda ¿Sí, el secreto? A ver No puedo pulsarlo otra vez Va, pero ¡Ocho secretos! Me cago en tío Este va ¿Qué coño hay que hacer ahora? A ver Pulse Vinieron los enemigos Vale Vinieron los enemigos Yo maté ¡Ay! Vale, ahí está Joder, vale Ya nada Ya no Ya la pregunta Ya la respondí Vale, ya la pregunta Esta respondí Diedo 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 Y ¡A la mierda que te vas! Y tú también Te vas a tomar por el culo Vale ¡Bicho asqueroso, cabrón! Vale Ok ¡Bicho asqueroso, cabrón! Bueno Ya empiezan ¡Ya empiezan! Los caras alpargata estos A salir O sea, que salgan todos Miren ¡Pum! ¡Y ¡Pum! ¡Y ¡Pum! Mueren todos, tío ¡Y ¡Kapau! A ver Venga Que te voy a matar un poco Un poquito así ¡Pum! Y otro poquito así ¡Pum! Venga ¡Joder! Salen bichos Por todas partes Este mapa Tiene pinta de que va a ser Un mapa largo Voy a hacer un save Porque ya me lo huelo Este mapa huele a largo Llevamos 400 de enemigo ¡Buf! No, lo que nos queda, macho ¿Pero de dónde coño sales tú? ¡Caraculo! No salió ninguno más, ¿no? No me jodáis No me toquéis los huevos Que me pongo de mala leche ¡Eh, bichos asquerosos! Abrí eso Y tuvo que abrirse otra Otra puerta Bueno, por allá Por allá afuera no hay nada ¡Ah! Tengo la llave azul ¡Coño! Aquí iba a haber enemigos ¡Ya sabía yo! No, no hay ninguno más Me parece extraño Que no hubiese ninguno En alguna esquina de esto ¡Ah! Pero ya estaban esperándome La puerretita ¡Hostia! ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Dónde salió ese? Había uno que salió de arriba, tío ¡Ah, mira! Estaba aquí, ¿eh? El caramier de este Vale ¡Ve aquí, neoliberalismo! ¡Toma neoliberalismo aquí! ¡Neoliberalismo! ¡Neoliberalismo! Es el nuevo El neoliberalismo ¡Coño! Vale Interesante Interesante Este mapa está interesante Bueno, hay más bichos allá arriba Me cago en tu madre Bueno, hay bichos por todas partes Aquí, tío Mira ¡Pum! Y... ¡Pum! No, bueno, no No cargué A ver Estoy intentando aguantar Estoy aguantando bien con la vida O sea, también son cacodinos Lo que tienen es resistencia Pero luego van cayendo Como veis ¿No hay ninguno más? Bueno, sí, sí Venga, salid todos Quiero mataros uno a uno A ver Aparte en zona abierta Como me gusta a mí, tío Zona abierta Para hacerles un Un hematoma sexual Eres un pecador De la frantera Joder Ahí ¡Eh! Joder, siguen viniendo De todas partes Voy a recargar Todo el flow Mira Hay que cargar Todo el flow Y darles con el ¡Me cago en el coño de su madre! A ver ¡Muérete! ¡Bicho feo! ¡Hoputa! Ahí está ¿Dónde está? ¡Hoy me cago en! ¡Hoy me cago en! ¡Uf! Están saliendo enemigos Y no me mola Un carajo No me mola Un carajo Se va a llenar Esta zona de enemigos Así que escapa ¡Corre! Que se llene Prefiero que se llene Y matarlos todos juntos ¡Joder! Siguen saliendo Siguen saliendo Bueno Por una parte Ya dije que es bueno Porque así Los despacho Y ya Bueno Aquí hay una Un supermisil Bueno ya sabemos Como ahí desactivan Que es Con el botón derecho ¡Suscríbete! ¿Viva la Hay que hacer una cosa Voy a probar una cosa Esperad, esperad Voy a probar una cosa Mira ¡Wow! Maravilloso, tío Maravilloso ¡Wow! ¡Qué bonito! A ver, ¿este si le disparo así? ¿Qué hace? ¡Wow! Espera, espera Esto se esparce bien, ¿eh? ¡Wow! Tío, ¿cómo funde esto? ¿Cómo funde esta mierda, tío? ¡Wow! 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 ¿Cómo funde esta puta mierda? ¡Madre mía, Folagor! ¿Dónde está? Ah, estás ahí, ¿eh? Voy a cargaros y voy a mataros a los dos Ya empiezas a ponerte chulo, bicho asqueroso No, 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 no Cabrón, no ¡Eh, eh, eh! ¡Abre la puta puerta, cabrón! ¡Calfoncillo! ¡Abre la puerta! ¡Ahí, ahí, 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 ahí! Bien, abren la puerta, son educados Lo voy a tener que poner otra vez La rosita, que es el ataque que me mola Que es el que más uso ¡Pum! ¡Oh! ¡Doble kill! ¡Oh! 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 ¡Calité! ¡Oh! ¡Hala! ¡Qué os jodan un mes! Tanque de misiles conseguido Ya tenemos 100 muertos Y llevamos 11 minutos 10 muertos y 11 minutos Porque para pasarlo habría que pasar 40 mínimo, tío O sea, qué burrada Contando que matemos 10 por Por minuto, claro O sea Me cago en la hostia O sea, contando que matemos Uno por minuto Me refiero Vale, y aquí Aquí tiene que haber algo Para entrar ahí Porque es otro secreto Aquí hay, es por aquí Yo investigo todo Hostia, las columnas estas Qué guapas Están hechas Sí, sí Están bonitas Mucho trabajo aquí De editar mapa No hay mucho trabajo De mapeo Voy a mandar uno así A los random Venga A ver Vamos a matarlos A estos caras de huevo Aquí están Por ahí Hay más Por el otro lado Ah, sí Hay más por aquí Sí que ya los eliminó Desde aquí Y hacerle una Un hematoma sexual ¡Horror! ¿Pero dónde viniste tú? Alcumbrilla de váter Vale No maté a nadie Por el percurso del camino Así que voy a mandar Rayitos mágicos A todos estos caras De mierda Ven aquí Ven aquí Ven aquí, tío Toma No le di, ¿no? No lo maté Lo maté, ¿no? Me cago en Dios Si no lo mato Ves a pedazos, tío Hostia, hay más aquí Wow, wow, wow Espera, espera Espera Déjame ponerme sexy Aquí, ahí, ahí Ahí, déjame ponerme sexy Ponerme La partida más sexy Le voy a llamar Quedar bien el nombre La partida sexy La partida sexual Partida así A tomar viento ¡Hostia! ¿Dónde saliste tú? Hostia, lo reventé Eso sí Eso está claro La hostia se la llevó Me cago en tu puto pudre, cabrón ¡Muérete! Bueno, sigue saliendo Me cago en Dios, tío De verdad ¡Qué pesados sois, hostia! ¡Sois unos putos pesados! ¡Muérete! Pero que te mueras ¡Que te mueras, hostia! Pero sois unos pesados, hombre Sois uno Queda uno, ¿eh? Vi a uno más No Eso lo creo Me ponen alucinaciones mías No, bueno Vi varios más Que acaban de respawnearse ¡Muérete! ¡Muérete! ¡Hostia! ¡Que vienen todos a por mí! ¡Que vienen todos a por mí! ¡Joder! 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 ¡Muérete! ¡Escapa de aquí! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Me cago en Dios! ¡Me cago en la vida! ¡No! ¡Joder! ¡Vete para ahí! ¡Fuera! ¡Vete para ahí! ¡Joder! ¡No! ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! ¡Mejor de puta! ¡Me van a matar! ¡Cabrón! ¡Muérete! ¡Coño! ¡En serio! ¡De verdad! ¡Tío! ¡De verdad! ¡En serio! ¡Tío! ¡No ves! ¡Por eso este mapa dije que es un mapa hijo de puta! ¡Dios! ¡Ole tengo que avanzar hasta allí! ¡Tío! ¡Es un mapa cabrón! ¡Ya dije yo que este mapa vamos a durar varias partes en él! ¡Vamos a durar varias partes en él! ¡Es un mapa hijo de puta! ¡Muérete! ¡Ya de una puta vez! ¡Cara de mierda! ¡Hala! ¡Hijo de puta! ¡Es un mapa cabrón! ¡Vale! ¡Muérete ya! ¡Vale! ¡Me cago en el mapa! ¡Para de Dios, tío! ¡Vale! ¡Ya! ¡Ya empecé! ¡Va a pillar este! ¡Ya está! ¡Que se respawne! ¡No! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Vale! 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 hostia doble kill de puta madre vamos de putisima madre doble kill y te he reventado la puta existencia así de fácil bueno vamos a guardar aquí porque aquí empieza lo jodido una vez que pillemos la llave amarilla voy a empezar lo desastroso ahí empieza vámonos 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 corre me cago en jesucristo no abre ahora me cago en todo no abre ahora no abre ahora ahora me cago en todo bueno hombre cabrón muéranse 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 tengo vida tengo vida tengo vida tengo vida tengo vida joder no me dejan escapar no me dejan escapar cuidado que me están acribillando vale ahora vale 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 vamos ahora si que lo tengo 129 enemigos 133 hostia sigue el número creciendo no sé cuántos habrá más aún no hay warios más siguen saliendo uff que coño es esto tío que no me importa la mira este está moviendo se está agonizando tío vale ya salieron todos me queda alguno no joder cuánto caco tío la puerta se abrió y ahora ya sabéis que tenemos que ir al portón amarillo pero el portón amarillo creo que lo voy a dejar para la siguiente parte 20 minutos y aún estamos en 137 enemigos se nota que es un nivel que pretende ir para largo escucho enemigos no lo escucho 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 algo hostia dónde está ah estás ahí ah cabrón ya te vi vale no no si tú me ibas a escapar de tala mierda a tu puta casa cabrón a la mierda a tu puta casa cabrón cara de mierda mira cuántos cuántos misiles preciosos para mí hombre es que los misiles son artes eso parece vale y ahora tenemos que ir por aquí ves y sigue habiendo enemigos no paran de son incansables bueno creo que lo voy a dejar aquí en este pasillo tan precioso así que bueno para la próxima parte continuamos y como no en este vídeo pues nada que hice lo que pude maté a 139 enemigos bastantes he matado aún quedan bastantes y aún queda que ya me mataron una vez así que bueno porque me salieron muy seguidos sin una zona muy pequeña así que nada adiós a todos y nos vemos en el siguiente un abrazo chao chao Gracias por ver el video.